ok este es el vídeo número 523 del curso de proyectos de software aquí faltó completar algo en este cómic se guarda en un tipo los datos de medios de pago son el resultado de la conversión de objetos python a objetos jason subiré estos cambios al repositorio remoto básicamente en el vídeo anterior nos enfocamos en este bloque de código aquí básicamente con estos dips con estos dips se crean secciones podríamos decir ocultas con la información del resultado de conversión de estos objetos que se entregan desde el renderizado de la plantilla desde la función render template bueno exactamente lo que hace render template en el servidor es tomar este archivo y llenar los datos según la lógica de plantilla que hay en el archivo parqueos punto html en el caso por ejemplo de tipos vehículos y medios pago esa información se llena aquí se carga en estos dips y luego con código javascript se accede a esa información para su respectivo tratamiento el tratamiento aquí básicamente es la lectura y la asignación en una variable global anteriormente aparecían errores por la sintaxis de plantilla que provee jinja entonces para deshacernos de esos errores utilizamos este esquema propuesto por chat gpt ok en listo entonces esos errores ya no existen regresemos a la aplicación aquí se muestra el listado de medios de pago información que se obtiene utilizando el código que acabo de explicar bueno cuando hacemos un ingreso de un vehículo sea que éste exista en la base de datos el vehículo como tal o sea la primera vez que se ingresa al parqueadero observemos esto voy a realizar un nuevo ingreso le doy clic aquí en ingresar vehículo voy a escribir triple a 400 400 enter ahí nos dice que el vehículo no existe coloquemos m4 indicamos que es un camión perfecto el vehículo fue ingresado de forma satisfactoria aquí está observemos que los botones de ver datos vehículos y ver datos clientes no aparecen aquí ok en entonces dirijámonos al código dirijámonos al código en la sección cuando se hace el ingreso vete en ingresar por ejemplo en finalizar ingreso vehículo ubiquemos estoy ubicando el lugar donde se agregan los datos como tal aquí agregar vehículo tabla ok está el botón de retirar haría falta los otros dos botones buscar el código en donde se hace en la agregación de esos dos botones por aquí tiene que estar son estos estos dos botones el de btn ver vehículo btn ver cliente ok aquí ok este índice es el que nos hace falta obtener bueno aquí ya está índex ese índice realicemos una prueba regresamos aquí al listado refrescamos la vista es necesario 401 no existe digamos m7 ingresar automóvil familiar bajemos hasta acá y ahí ya está el botón el botón de ver datos vehículo el botón de ver datos cliente perfecto no funciona no funciona hay que asociarles el evento por lo menos ya están los botones un cómic que diga bot botones de ver datos del vehículo y del cliente perfecto perfecto ok aquí faltaría asociarle el evento que sería este entonces copiaré estas dos líneas de código está por aquí donde es ok ok aquí se hace la inserción aquí sería la inserción en la tabla y después de que están en la tabla hacemos esta asociación de eventos vamos aquí evento clic para los botones evento clic para los botones de ver vehículo y ver cliente ok refrescamos intentemos ahora con otro vehículo 402 no existe M9 ingresar cualquiera de estos tipos de vehículos veamos los datos de este vehículo falta llenar la marca y el modelo y para el cliente no existe le damos que sí y ahí está la información pendiente de completar ok entonces podemos meternos aquí intentemos completar los datos del vehículo digamos que es un Ford bueno antes si me parece relevante ir a la base de datos aquí está este vehículo el de la de placas AAA 402 no tiene marca no tiene modelo y aún está pendiente de definir el cliente por ahora metamos aquí la marca el modelo 2022 actualizar vehículos actualizar vehículos bueno aquí hace falta hay un problema hay un problema hay un problema de string instalar to edit internal server error echemos un vistazo a la consola aquí está database database es lo que es de bo excepción database es lo que database es lo que será que está pendiente aquí alguna edición parece que sí eh digamos aquí close database discard listo de pronto detectó un cambio intentemos otra vez marca Ford modelo 2022 éxito revisemos la base de datos la tabla vehículo vehículo ahí está estaba bloqueada la base de datos ya que se trata de una base de datos basada en archivo el vehículo fue actualizado de forma satisfactoria ok este evento de ver vehículo ok eh ok este evento de ver vehículo ok aquí estamos utilizando el el load overlay que se muestre ok 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 esto es la primera L en mayúscula esto es la primera L en mayúscula listo entonces cuando haya respuesta aquí ocultamos ese formulario aquí bueno se oculta este bloque termina aquí si hay error eh lo ocultamos listo eh repetimos el mismo proceso acá entonces mostramos ocultamos 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 ese es el de ver vehículo ocultamos ahí aquí termina aquí acá acá ocultamos aquí viene otra operación otra operación aquí sería show show eh aquí ocultamos aquí también ocultamos indicamos indicamos indicador de carga para las operaciones asincrónicas perfecto estos cambios los subo al repositorio remoto y podríamos dejar hasta este punto continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver